Bueno, hoy tenemos a Manu Sáenz en el seminario. Manu está trabajando en el SEMAT, hizo su doctorado en Argentina y también hizo un postdoc en Trieste, Italia, y nos va a hablar de... Adelante, Manu. Bueno, voy a arrancar con un poquito de honestidad, admitiendo que en realidad si no quería hablar de esto hoy, mi plan para hoy era hablar de un modelo valleciano para modelos lineales generalizados, un trabajo que estábamos terminando, que me gusta mucho. Dar la charla con una coautora, nos juntamos y dijimos, esto está mal. Y tenía un error, un error salvable, pero no salvable en una semana. Con lo cual, borré las diapositivas que tenía, las enterré, acá no pasó nada, porque todavía no está liberado en el espacio público. Y voy a dar otra charla, que lo que no me gusta de esta charla no es que... Hay dos cosas que no me parecen ideales. Una que no es exactamente un trabajo de matemática, tiene un montón de cosas que son especulaciones a la física, en cambio el otro sí era un trabajo de matemática. Y lo otro es que se parece mucho a la charla que di el año pasado. Porque en realidad, este trabajo y el trabajo que hablé el año pasado, en algún sentido, forman como una unidad conceptual, como dos patas distintas de un mismo problema. Entonces corremos el riesgo de que, si se acuerdan lo que conté el año pasado, que con un poco de suerte no, sea un tanto más aburrido. Fantástico. Nadie recuerda. Es el escenario ideal entonces. Bueno, prácticamente el mismo conjunto de números, de nombres que el trabajo anterior, excepto que la otra vez tachábamos a Francesco, que es ahora un postdoc italiano, en su momento un estudiante doctorado, y había que reemplazarlo por otro estudiante doctorado chino. Pero había una superposición de 75% en los autores de los trabajos. Bueno, esta diapositiva de hecho, era la primera diapositiva de la otra charla también. Pero como nadie recuerda nada, podría haberme salido con la mía, y que ni siquiera nunca se enteraran. Esto no es que es parte estrictamente de la introducción, es un poco la idea conceptualmente de cómo se enmarca el trabajo que estamos haciendo dentro de una posible forma de categorizar algunas tareas dentro de lo que es el campo de aprendizaje automático, cuando uno está tratando de inferir un modelo paramétrico. En esos casos, uno puede pensar que tiene alguna función de pérdida, y hay distintas tareas que uno puede querer hacer con esa función de pérdida. Por ejemplo, encontrar mínimos de la función de pérdida para, en el fondo, terminar teniendo un modelo bueno para los datos. O si encontrar esos mínimos no es posible, o en algunos casos es incluso mejor no encontrar estrictamente los mínimos, sino usar algún método probabilístico que te lleve a cosas que minimizan en algún sentido, pero que tienen alguna regularización. Puede ser la tarea de ese empleo, o uno puede tratar de entender la cantidad de mínimos, o la estructura de esos mínimos de la función de pérdida. Y bueno, después otras tareas que son variantes de esto. Estas tareas, a su vez, tienen de alguna manera su contracara en lo que llamamos la versión suavizada, que es, bueno, en realidad, en vez de estrictamente minimizar la función de pérdida que tenemos, algo que podemos hacer es escribir una medida de Gibbs en base a esa función de pérdida con algún parametrito acá, y si ese parametrito lo elegimos, lo que ahí escribí como tau a la menos uno es lo suficientemente grande, y bueno, definitivamente esta medida se va a estar concentrando en los mínimos. Entonces, de alguna manera vamos a estar encontrando algo que se le parece a un mínimo de la función de pérdida, o sea que vendría a ser algo parecido a esta tarea de desempleo que escribí acá. Y después, la tarea de conteo, que es encontrar cuál es la cantidad de los mínimos de la función de pérdida, en esta versión suavizada, la podríamos realizar de esta manera, calculando el logaritmo de esta zeta, que la voy a llamar función de partición, o evidencia intercambiablemente, en donde se ve que, en realidad no es que estamos contando mínimos, pero estamos contando los distintos elementos del espacio en donde estamos optimizando con estos pesos exponenciales. Y de vuelta, si este tau a la menos uno es lo suficientemente grande, se parece mucho a contar los mínimos de la función de pérdida. Bueno, lo que voy a contar es, de vuelta, un modelo completamente relacionado a lo que conté la otra vez. Va a ser una versión suavizada, si quieren, de las tareas de desempleo y conteo, o sea, agarrar esa medida de Gibbs, tratar de entender qué le pasa a la medida de Gibbs, y tratar de entender qué le pasa a esa función de partición. Es el load zeta, que de alguna manera se parece a contar los mínimos de la función de pérdida. Y conceptualmente nos enmarcamos dentro del lenguaje de la inferencia bayesiana. Por cómo entendemos las cosas, por cómo planteamos los modelos, y todo. Y el modelo particular que vamos a estar estudiando se puede entender como una versión bayesiana de componentes principales. Es decir, a uno le entregan un conjunto de datos que tiene una dimensión muy alta, y lo que quiere hacer es encontrar una estructura de dimensión más baja escondida ahí adentro de esa matriz de dimensión alta. Estructura de dimensión baja es una submatriz de rango chiquitito que de alguna manera sobresale ahí adentro. Eso es el tipo de tarea que uno haría normalmente con componentes principales. Pero la idea es que en el régimen de dimensión alta, componentes principales, a veces no se porta bien, y uno de alguna manera gana algo incorporando información que uno sabe sobre el modelo a la hora de tratar de recuperar esta señal, esta matriz de rango chiquito. Y lo que vamos a hacer son, en este trabajo lo que hacemos son dos cosas. Una es hacer el análisis teórico de analizar esta medida de Ips, de analizar esta función de partición que de alguna manera cuenta los mínimos de la función de pérdida. Pero a su vez, además, parte de lo que motiva a este tipo de análisis y que le da sentido a plantear estos modelos bayesianos en estos problemas, es que finalmente sacamos algo práctico que uno no puede agarrar y usar, que es que producimos un algoritmo para este tipo de problemas. Pero bueno, seguiendo un poco para atrás, quiero repetir algo que todos saben, pero que va a ser un poco una excusa para generar un lenguaje común y establecer un poquito de notación, que es hablar de qué es la inferencia bayesiana. En los modelos de inferencia bayesiana, ah, una aclaración, la charla es muy corta, pueden ver el numerito acá como avanza rápidamente y se aproxima 21 y no vamos a cubrir toda la hora, así que otro favor que me pueden hacer es interrumpirme. Así, al final del día no terminamos una hora. Mi esposa dice, si tienes una charla de una hora, haces 23 transparencias a 2 por minuto por transparencia y haces la hora. Así que, puede que estés dentro del rango. Lamentablemente esto está contando. La última diapositiva le dice muchas gracias y la primera que tenía los nombres. Así que, estoy todavía del lado medio bajo dentro de la teoría de tu mujer. Entonces, una pregunta, ¿por qué cuentan los mínimos? ¿Por qué vale 0 el J ahí? ¿Cómo? ¿Querés que vuelva para atrás? Sí. Ya que no te va a alcanzar el tiempo. Siempre que no. ¿Por qué cuentan los mínimos? Y si la función J, bueno, imagínate que el mínimo lo estableces sin pérdida generalidad en 0 y que después la función J es positiva. ¿Ahora, cuenta los 0 que el J? Cuenta de alguna manera cosas que están muy cerquita de 0. Porque si estás muy... los mínimos locales si uno es 0 y otro es el mínimo más grande te los cuentas ponderados. Te los cuentas ponderados. Pero la idea es que si este tabú es lo suficientemente grande está prácticamente solo contándote 0 y una franjita muy cerquita de 0. La propuesta no es 0 pero los mínimos. Estás asumiendo que los mínimos son 0. Sí, sí. Si no son 0 o sea, le sumás a lo que está salido y eso te va a salir avanzando. Si no son 0, imagínate toda la función de pérdida es positiva. De todas maneras le va a estar dando casi todo el peso en esta suma a las cosas que no están en 0. A las cosas que están cerca del mínimo. Y está bien, esto no va a ser un numerito que se parezca a eso pero lo podés... Lo escalás. Lo escalás para que... Si tus mínimos de distinta altura ahí se complica. Si tus mínimos no están en 0 es cierto que esto no es literalmente un número que se parece al número de mínimos. Tenés que moverlo un poco pero... De rasgos hace eso. No. Bueno, entonces en inferencia bayesiana lo que no tienes algún conjunto de datos... Para seguirle... Sí. ¿Por qué se interesa contar números en inferencia bayesiana? Bueno... En un espacio enorme que por ejemplo en un paro con un escape de... Complejo, sí. Entonces, uno cuenta el número del mínimo, cuenta el número de 0 de la derivada y tal. Pero a mí me parece que lo interesante es calcular el mínimo para decir unas inferencias, no el número. No. Tiene un interés el número que es que te habla de la dificultad de la tarea de encontrar uno. Si estás en una dimensión alta y hay un número subexponencial de mínimos que son buenos, o sea, que están cerquita del mínimo real de la función de pérdida y tenés un número exponencial de mínimos malos, eso es una tarea que es difícil de lograr. Porque cualquier tipo de algoritmo que el sampleo va a ser difícil no se va a concentrar ahí porque está bien. Tenés los mínimos buenos que tienen el valor de la función de pérdida muy bajo, pero los malos son tantos que siguen pesando mucho. Lo que te interesa es que si tienes o vos mismo el sampleo tiene una muestra de la distribución que se acerca esencialmente a lo que tú. Exacto, es una idea de qué tan fácil o difícil va a ser hacer algo bueno en el problema. Entonces, tenés algunos datos que vienen de alguna distribución que depende de algún parámetro tita. Que en el fondo es lo que estamos tratando de aprender, tita. Acá, el resto de la diferencia de la charla anterior estamos estudiando el modelo en donde asumimos que el estadístico de la persona que está tratando de inferir este parámetro tita conoce el modelo real con el que se generaron los datos. O sea que si los datos vinieron de alguna distribución p de tita en donde el parámetro tita tiene alguna distribución pi conocemos exactamente esas dos distribuciones. distribución p de tita y distribución pi. Eso significa que cuando escribimos el posterior en función de los datos este posterior está realmente representando el mecanismo que generaron los datos. Obviamente está la objeción de esto nunca en el mundo real va a ser realista. El objetivo en general de analizar este tipo de modelos en donde efectivamente estudias un posterior con con el mecanismo real de generación de datos no es necesariamente plantear un modelo realista sino que es entender es tratar de entender qué es lo mejor que puede hacer un estimador porque cuando uno tiene el modelo real el valor medio respecto de este posterior pasa a ser la esperanza condicional del parámetro condicionada a los datos y entonces si uno toma el estimador bayesiano como esta esperanza para mí estos brackets van a representar valor medio respecto del posterior y después va a haber otro valor medio que va a ser esta E que es respecto de la distribución de datos y parámetro tita entonces este estimador que es la esperanza condicional del parámetro respecto de los datos va a ser de todas las cosas de todos los estimadores posibles el que minimice la distancia L2 entonces ¿qué es lo que nos está dando este análisis? nos está dando como si fuera un contraste para comparar el desempeño de cualquier estrategia posible respecto de estos datos porque si no cada vez que uno estudia un algoritmo o una técnica o algo uno dice bueno es bueno pero bueno respecto a qué bueno si uno conoce el desempeño el rendimiento del mejor estimador posible tiene algo para comparar y decir bueno es bueno porque está bastante cerca de lo mejor posible y bueno en este contexto va a haber dos preguntas que nos van a interesar una es encontrar el error cuadrático medio asintótico o sea el límite de la distancia en L2 con esperanza de el estimador bayesiano este valor medio respecto del posterior del parámetro y el valor real del parámetro y otra pregunta que nos va a interesar es si hay una forma eficiente de computar esto porque ¿qué es lo que pasa? ok la definición del estimador bayesiano es más o menos simple uno tiene el posterior para el cual uno conoce este factor porque estamos asumiendo que conocemos la distribución p de tita con la que construimos los datos y uno conoce este otro factor que es el prior porque de vuelta estamos asumiendo que uno conoce la distribución de donde vino la tita pero el problema es que en general uno no conoce esto que si quieren es el factor de normalización de los dos factores que están arriba ¿por qué uno no lo conoce? se conoce esta que es la verosimilitud y conoce el prior porque uno no las puede integrar y simplemente normalizar si no estuviera en dimensiones bajas eso uno lo hace dimensión 5 una integra fin tiene la normalización conoce el posterior explícitamente pero en dimensión 1000 un millón esto implica una integral en dimensión alta y una integral de dimensión 1000 implica hacer un número de cuentas o sea es una cantidad de cuentas prohibitivas con lo cual el problema de todo esto es que uno que al no conocer la normalización y al no conocer la normalización calcular esto al menos de la forma trivial que es agarrar y ampliar respecto del posterior no es una estrategia posible entonces eso genera que la pregunta de cómo computar eficientemente el estimador bayeciano sea una pregunta relevante y esas son las dos preguntas centrales que vamos a tratar de responder acá y decía un poquito lo que motiva esto de tratar de entender qué es lo que le pasa al estimador bayeciano se vuelve algo difícil cuando uno está en dimensiones altas también en dimensiones altas es que tiene sentido pensar en un modelo bayeciano porque cuando uno tiene que p que es la dimensión del parámetro que uno está queriendo inferir es una cantidad fija y el número de datos se ve infinito uno tiene que el posterior en sí mismo se concentra en una bola de diámetro 1 sobre n en donde n es el número de datos que uno dispone entonces se está concentrando en el valor real del parámetro y de alguna manera tener un modelo bayeciano no tener un modelo bayeciano que en el fondo es tener un prior para el modelo no tenerlo porque si uno no estuviera en la variante bayeciana lo que estaría haciendo es maximum likelihood que es como olvidarse del prior en el fondo si uno dispone de muchos datos y está en una dimensión fija de parámetro es un poco lo mismo porque cuando los datos aumenten el peso de la verosimilitud va a ser cada vez más grande y más grande y más grande y el prior por más que uno haya usado un buen prior que ayude en la inferencia o no me importa bastante poco pero lo que vamos a estudiar acá es un régimen que es distinto que es en donde el régimen en donde el número de datos que uno dispone y la dimensionalidad del parámetro que uno está queriendo inferir se van ambos para infinito y se van infinito de una forma proporcional esto significa que de alguna manera uno tiene más datos pero también estamos estudiando el límite en donde cada vez que tenemos más datos la dificultad de la tarea de inferencia se vuelve más y más difícil con lo cual es como que mejorás y empeorás al mismo tiempo al aumentar la dimensión acá que no pasaba en el régimen clásico en donde mantenemos la dimensionalidad del parámetro fija además vamos a estudiar lo que se suele llamar el régimen no trivial que es cuando de alguna manera tenemos los datos que incluyen lo que queremos ver e incluyen alguna noción de ruido y va a estar este parametrito del lambda que modula la intensidad de la señal que de alguna manera modula la dificultad de inferir el parámetro por medio de los datos y vamos a elegir bien esta intensidad de señal de tal manera que en el límite con n yendo sin finito no caemos en ninguno de los dos escenarios triviales uno sería no puedo decir nada sobre el parámetro y el otro sería el límite en donde uno perfectamente reconstruye el parámetro entonces estudiamos un escenario balanceado en donde de alguna manera podemos decir algo sobre el parámetro en el límite con n tendiendo infinito pero no podemos decir demasiado ni demasiado poco pictóricamente perdón quiero saber esto para saber cuánto voy porque es una charla corta y estoy hablando tan lento que no se vuelve corta pictóricamente antes teníamos que el posterior se concentraba en una bolita que se iba achicando alrededor de el valor real del parámetro y en este caso lo que pasa es que esa concentración no existe el posterior de alguna manera siempre está ampliando en algún subconjunto de los valores de parámetro que es no trivial y que tiene alguna distancia orden 1 respecto del valor real del parámetro tita bueno dije que había dos preguntas en este contexto de inferencia bayesiana en altas dimensiones que vamos a atacar y que son dos preguntas clásicas una es cuál es el error cuadrático medio del estreno en el límite de n tendiendo infinito y una forma de atacarlo es calcular lo que se llama la información mutua entre el parámetro tita y los datos que tenemos que son d que viene por la divergencia entre la distribución conjunta de ambos y la distribución que es la distribución producto de las marginales de ambos o sea de alguna manera cuantifica qué tanto dependen mutuamente estas dos variables aleatorias entre sí ¿por qué calcular el límite de esto nos ayuda a acceder a la pregunta que estamos haciendo de cuánto es el error cuadrático medio límite es porque si uno calcula este límite que vendría a ser la normalización de la información mutua entre señal y datos y eso da alguna función f que será alguna función de la intensidad de la señal lambda en muchos casos uno puede ver que esta función f de lambda es la generadora de acumulantes de este producto interno entre el estimador y la señal entonces uno puede ver que tomando la derivada de esta función límite uno calcula el límite de este producto interno y al tener el producto interno uno tiene la distancia cuadrática y la parte clave para el cálculo de esta información mutua si quieren uno la puede descomponer en distintos términos y el término no trivial es el término que es el logaritmo de la evidencia la constante de esta de normalización que aparecía en el posterior que implica esta integral de altas dimensiones que uno no puede calcular entonces de alguna manera informalmente el cálculo de evidencia está de alguna forma codificando la dificultad de la tarea de analizar este problema y la segunda pregunta que que decía que es relevante y que vamos a tratar en este problema es la pregunta de ok perfecto si en general yo no puedo calcular la evidencia porque es un integral en altas dimensiones y estamos en el régimen de n y en los infinitos y ahora estamos pensando como algo que vale diez mil cien mil un millón o sea no es practicable tener un valor numérico de eso con métodos numéricos ¿cómo hacemos para estimar el estimador bayesiano? y ahí hay distintas tradiciones de cómo lograrlo en situaciones prácticas hay tres que son quizá las más conocidas diría que incluso las primeras dos más que la que voy a discutir yo pero bueno por una cuestión de que esta es la que vamos a discutir la tengo que incluir como en las variantes importantes si no sería un poco tirarse abajo que es la inferencia variacional que es agarrar y decir ok el posterior tal cual está yo no lo puedo analizar pero propongo algo que llaman una familia variacional de funciones de distribuciones que es de alguna manera más simple y que uno sí puede sampliar dentro de esa familia y lo que agarra es una cosa que se llama el principio variacional que está asociado al posterior que de alguna manera le da una noción de distancia entre los elementos de la familia variacional y el posterior real que uno está observando y entonces la tarea de sampliar el posterior uno la reduce a encontrar un elemento de la familia variacional que sea bueno que de alguna manera haga que esta distancia al posterior sea chiquitito entonces ahora el problema numérico se reduce a poder minimizar esa cantidad de que uno está que le da la distancia al posterior y una vez que encuentra un elemento que más o menos lo minimiza después samplia del elemento de la familia variacional que haya dado ese valor chiquitito otro es Markov Chain Monte Carlo plantear un proceso estocástico que converge en tiempos largos a un samplio del posterior y eso lo que tiene como limitación es que uno en general no conoce los tiempos en los que esto converge a la medida invariante con lo cual a nivel práctico lo que suele la gente es plantear el problema y medio cruzar los dedos que cuando uno cortó la simulación se va a parecer al posterior y después otra variante que está de alguna manera medio oculto relacionado a inferencia variacional son unos algoritmos que se llaman approximate message passing que son algoritmos que se pueden simular de forma eficiente después les voy a mostrar un poquito las fórmulas es básicamente un mapa iterativo que uno puede ver que cuando lo aplica muchas veces termina convergiendo algo que se parece a una muestra del posterior con lo cual en el fondo le permite calcular muestras del posterior perdido media hora voy a hablar de cuál es el problema efectivamente que tratamos en este trabajo es un problema es una versión particular del problema de inferencia de matrices de rango 1 o de inferencia de matrices de rango 1 significa ahora mis datos no son cualquier cosa sino que son una matriz con alguna dimensionalidad alta y dentro de esa matriz de dimensionalidad alta hay alguna señal de dimensionalidad baja que uno quiere recuperar en particular acá tenemos i que es la matriz de datos que tenemos que va a tener dimensión n por n estamos viendo la variante del problema en donde la matriz de datos y todas las matrices que la generan son matrices simétricas y esta matriz de datos se genera a partir de sumar algo que es proporcional a un proyector de dimensión 1 p estrella donde p estrella es el producto tensorial de un vectorcito aleatorio consigo mismo veces esto que modula la intensidad de la señal este 1 sobre n está ahí exactamente por lo que había dicho para no caer en los regímenes de inferencia en donde cuando n se ve infinito la señal la reconstruimos perfecto o cuando n se ve infinito seguimos sin ver nada de la señal y esta otra matriz es una matriz de rango completo que es alguna matriz aleatoria que la pensamos como un ruido es como que de alguna manera esta matriz al tener un rango muy grande nos está ocultando lo que nos interesa a nosotros que es este proyectorcito de estrella en su versión clásica de este problema se tiene que esto es una matriz de Wigner en general o quizás una goe que es una matriz que tiene en todas sus entradas variables aleatorias normales independientes obviamente eso simplifica a nivel cuentas un montón de cosas ¿no? siempre que uno asume normalidad independencia todo es fantástico pero en este caso lo que vamos a hacer nosotros es pensar que esta matriz no viene de ese ensamble de matrices aleatorias más o menos simple sino que es algo que se llama una matriz invariante ante rotaciones que significa que tiene una densidad que uno la puede escribir en función de una funcióncita B que se la llama potencial la forma estricta de la densidad no es realmente importante pensemos como que bueno tiene alguna densidad que uno la puede encontrar lo importante es que esta matriz Z se distribuye igual a dos matrices ortogonales una matriz ortogonal uniforme ensanguchando a una matriz diagonal en donde los elementos sobre la diagonal de la matriz D van a venir modulados por esta función B de la densidad o sea que distintas densidades espectrales de Z las vamos a obtener con distintos valores del potencial este B que aparece ahí y de vuelta la tarea que estamos tratando de describir es la tarea de inferir esta matriz P estrella en particular de entender cómo se comporta el estimador bayesiano M que es el valor medio respecto del posterior o sea este bracket de acá también notación pero esto es la matriz de rango 1 que viene dada por la dirección posterior una pregunta breve ¿qué quiere decir ortogonal y si son dependientes D, D, O supongo que sí ¿cómo? D y O son independientes D y O son independientes y ortogonal uniforme significa tenés todas las matrices ortogonales en R N por N y planteás la medida uniforme hay muchas formas de definirla pero bueno dos casos concretos de inferencia de matrices de rango 1 con Rui un variante de antirrotaciones el primero es el caso clásico que se lo llama lausiano que mencioné al principio que viene cuando uno elige el potencial B igual a X cuadrado sobre 4 en ese caso uno lo reemplaza agarra la expresión de la densidad que había escrito antes toma la traza y lo que pasa es que la dependencia de la densidad de la matriz en función de cada uno de los distintos componentes de la matriz se factoriza y esta es la razón por la cual yo decía este es el caso más simple porque tenemos que todos los elementos de la matriz son I y B y además se puede ver que la densidad es una densidad gaussiana y como les decía antes si uno agarra un potencial B hay resultados de teoría de matrices aleatorias que le dan la densidad y la convergencia de la medida empírica de autovalores de la matriz Z a cierta medida límite en el sentido de B bueno pero esta independencia entre las distintas componentes solo se da en el caso en que el potencial es cuadrático en cualquier otro caso incluso en el segundo más simple que es el potencial cuártico uno tiene que se le enredan todas las coordenadas de la matriz Z de una forma que no se factorizan o sea que necesariamente la matriz que resulta tiene correlaciones entre todos los elementos para cualquier dimensión fija este ah si este SC es semicírculo es la distribución de vinensión ahora voy a mostrar una ¿cómo? no sé uno sobre alguien cuando el potencial es distinto la distribución empírica converge a otra cosa que no es el semicírculo pero que es una cosa que uno puede calcular o sea que se conoce un mapita que a uno lo lleva de potenciales a medidas espectrales límites bueno y porque es interesante porque uno podría decir bueno qué sé yo sí obviamente ahora tenés un ruido con correlaciones el problema de inferencia va a ser más difícil ¿es este un ejercicio de mostrar que podés calcular algo más difícil como una cuestión de ego o tiene algún tipo de sentido analizar esta versión difícil la intervención interpretación intuitiva de qué es lo que estamos haciendo acá y por qué queremos que el ruido acuérdense que estamos todo el ruido dentro del proceso que genera los datos ¿por qué queremos que ese ruido tenga correlaciones? la intuición detrás de esto es que en general cuando uno está tratando de hacer esta tarea de inferir una dirección dentro de un conjunto de datos está bien uno está interesado en algo que se llama señal y es esta dirección que en este caso tiene dimensión esta matriz que tiene rango 1 pero todo el resto que a uno no le interesa siguen siendo datos sigue viniendo de alguna distribución difícil no es que es ruido en el sentido estricto esto puede ser algo que para otro investigador son datos importantes y tienen una estructura compleja entonces asumir que vienen de alguna distribución en donde todos los elementos son i y b y es como eliminar un poco la complejidad de la tarea de inferencia bueno en el trabajo lo que hacemos es explorar un ejemplo concreto de esto en algún sentido damos una receta general de cómo atacar el problema en general cuando uno tiene una matriz de ruidos con un potencial b pero un poco la trampita está en que la complejidad algorítmica y a nivel cuentas crece muy muy rápido con si uno toma una familia de polinomios el grado del polinomio entonces lo que hacemos en este es un poco de trampa que es analizar si se quiere el caso más simple que es una combinación entre un potencial cuadrático y un potencial cuártico ¿por qué analizamos esta combinación? porque es de alguna manera algo que suavemente interpola entre el caso trivial con matriz de ruido que tiene elementos id y un caso más estructurado en donde la matriz tiene más correlaciones entonces moviendo el parámetro mu nos podemos mover entre los dos potenciales en esos casos lo que pasa es que nos mueve el densidad espectral límite de la matriz de ruido entre la ley del semicírculo esta que era la que mencionabas y una ley en el caso en que mu es igual a cero y solo sobrevive el término cuártico que es lo que nos decíamos que parecía la silueta de un gatito esta forma tiene interpretación con herramientas de matrices aleatorias uno puede entender por qué los autovalores se organizan así hay como si fuera una repulsión de autovalores y después el potencial que los aprieta y tiene toda una interpretación que para el caso no es demasiado relevante pero elegimos esta dependencia del parámetro mu planteamos una función acá gamma de mu que hace que para cualquier valor de mu siempre el valor límite de la medida espectral tenga un segundo momento que sea igual a uno de alguna manera esto lo que hace es que la comparación para distintos valores de mu sea honesta porque de alguna manera este segundo momento de la medida espectral del ruido está representando de alguna forma la intensidad del ruido en la matriz Z si esto no estuviera fijo a uno quizá estamos comparando con distintos valores de mu situaciones en donde el ruido es más intenso entonces ¿qué significa llegar a la conclusión de que alguna de las dos situaciones es más fácil que la otra? como ya no queda tiempo y al final la charla es larga lo que se sabe antes lo voy a mencionar muy rápido básicamente en el caso en donde la matriz es goe lo que mencioné potencial cuadrático que es que todos los elementos sean y de gaussianos se sabe todo y es una lista muy larga de trabajos que no tiene sentido detallarla después un punto de comparación importante también es el estimador de componentes principales eso para esta situación en donde uno tiene ruido generado a partir de este tipo de matrices aleatorias y variantes de rotaciones se entiende también es un resultado que se le conoce como transición BVP generalizada es del 2011 y después algo que sí es importante que sí quiero mencionar es que existía un algoritmo de estos approximate message passing que eran los algoritmos estos que yo decía que son algoritmos iterativos que en el fondo lo que hacen es ampliar el posterior y había una propuesta informal de un algoritmo para este problema con este tipo de matrices de ruido que se creía que efectivamente estaba haciendo lo que tenía que hacer que era ampliar el posterior y nada había un análisis teórico y había como un poco de optimismo al respecto bueno después hay otros trabajos relacionados que no quiero mencionar pero cosas que encontramos en este paper es que ese algoritmo bueno esto viene después pero lo puedo mencionar el algoritmo este que habían planteado como óptimo en realidad no es óptimo o sea está teniendo un rendimiento que es peor que el rendimiento del estimador bayesiano que viene del posterior real y lo que hicimos fue plantear otro algoritmo que al entender al tener un análisis que nos dice cómo se comporta el posterior bayesiano nos permitió escribir bien el algoritmo de INT correspondiente a esta situación y lo que hicimos además de escribir cuál es el algoritmo es efectivamente caracterizar el límite de cómo se comporta el algoritmo en el límite con N tan bien infinito esto sí es algo que es un teoremita o sea que este algoritmo lo escribimos y lo estudiamos y lo caracterizamos completamente lo que es más informal que es lo que le pasa al posterior bayesiano que acá sí usamos técnicas de física para encontrar el límite de la información mutua y a partir de la información mutua encontrar el rendimiento del estimador bayesiano estas son cuentas que estamos bastante convencidos que son verdaderas pero si quieren en el fondo este resultado termina siendo una conjetura informada pero esa conjetura informada es la que nos permite plantear el algoritmo que después estudiamos bien esto era para dar un poquito de intuición yo voy a ser completamente honesto uno de los autores es como el experto en estos algoritmos y tenía intuición de por qué lo que estamos planteando era bueno y yo no lo entendí así que mejor lo salteo o sea sí entendí cómo se plantea y cómo se soluciona pero nada su intuición su distancia no lo pudo ver y bueno con los resultados que tenemos simulaciones en el caso muy igual a 1 en esta interpelación entre cuadrático y cuártico el caso muy igual a 1 es el caso que es cuadrático puro con lo cual los resultados que deberíamos obtener son los mismos que ya estaban en trabajos anteriores y efectivamente pasa que ponemos muy igual a 1 y todas las caracterizaciones que encontramos todos los algoritmos coinciden nuestro algoritmo nuevo que es BAMP coincide con el algoritmo AMP este que era suboptimal coincide con la cuenta teoría que hicimos al estilo o sea todas las líneas colapsan entre sí pero uno va interpolando y va variando el parámetro mu y lo va llevando valores más bajos empieza a haber una brecha entre el rendimiento de nuestro algoritmo BAMP y el algoritmo que se creía óptimo acá hay algo claro que es que el algoritmo que se creía óptimo se había determinado también el límite teórico cuando n tiende a infinito de cuál es su rendimiento que es esta curva sólida azul y nosotros determinamos también el límite teórico cuando n tiende a infinito de este otro algoritmo que planteamos que es el BAMP hay línea teórica bien establecida y se puede ver que hay una brecha entre ambas líneas entonces hay una parte que no es rigurosa del paper que es la parte física que inspira este algoritmo pero hay algo que es riguroso que es el límite que encontramos y ese límite tiene una brecha o sea que seguro mostramos que el algoritmo que se creía óptimo no es óptimo después es discutible si es cierto que nuestro algoritmo es verdaderamente lo mejor que se puede hacer en este contexto porque esa conclusión depende de la cuenta hecha a lo físico pero que es mejor es mejor y se ve en concreto un poco aplicaciones del algoritmo hicimos dos aplicaciones que son si quieren modelos de juguete de algo más realista una que es para plantear el problema de bueno tenemos un resultado que solo aplica para ruido que viene de matrices invariantes ante rotaciones pero que pasa si esa matriz no es exactamente invariante ante rotaciones lo que hicimos fue correr el algoritmo y las curvas teóricas del algoritmo con ahora matrices matrices de datos artificiales pero que tienen ruido en donde es O que genera el ruido ahí habíamos asumido que era uniforme entre todas las matrices ortogonales la cambiamos por matrices de Hadamard que son matrices ortogonales o sea todas las filas son perpendiculares entre sí pero todas las filas tienen solo unos y menos unos o sea que es claramente no uniforme dentro de las ortogonales sigue siendo ortogonal pero no uniforme y tenemos la curva teórica de que le debería pasar al algoritmo si la matriz de ruido tuviera el mismo espectro pero con matrices ortogonales uniformes y con el algoritmo con estas matrices que claramente son ortogonales pero no uniformes en los bordes y el rendimiento da exactamente igual o sea no es una prueba pero esto muestra que es un poco más robusto depende exactamente de la distribución que usamos para las pruebas y después otra prueba que hicimos fue que también es algo artificial pero en donde interviene bases de datos reales que es que agarramos bases de datos de genes pero ¿por qué bases de datos de genes? porque sí no hay una razón clara bueno la razón más o menos clara es que nos lo pidió un reviewer y teníamos poco tiempo y fue lo que se nos ocurrió y calculamos la matriz empírica de covarianza de esa matriz de datos lo cual da una matriz simétrica de dimensión alta y lo que hicimos fue esconder un vector adentro de esa matriz simétrica de dimensión alta pero fíjense que la matriz empírica de covarianza de una base de datos de genes no tiene por qué cumplir ninguna de las hipótesis de este problema sin embargo cuando corremos hacemos las cuentas teóricas como si estuviéramos corriendo el algoritmo con una matriz de ruido que tiene el mismo espectro que esta matriz de covarianza empírica pero es invariante ante rotaciones eso nos da las líneas punteadas de acá y cuando corremos el algoritmo con esta matriz de datos empírica como ruido nos da que el rendimiento es el mismo tenemos la intuición de que de alguna forma esto es roto no es que solo aplicable a el escenario teórico que es de donde construimos el algoritmo los datos los bajamos de internet pero los genes son cosas largas por eso no veo la matriz no la matriz es tipos de cáncer y expresión de genes es una base de datos medio clásica el significado para nosotros solo agarrar y decir vamos a agarrar una matriz que venga de algo que seguro no tenga la estructura no por eso le calculamos la matriz de covarianza empírica ¿cómo? ¿de las columnas de datos? claro ¿y los tipos bajantes? ¿y los tipos de cáncer es constante y bajas con los marcadores? ¿está bien? ¿es el comentario que dijiste que le contiene a los proyectores o sea agarramos lo que hicimos fue esto ¿cómo? eso lo usamos de ruido es un Z que está muy lejos de donde viene pero muestra que se sigue comportando no se en el a acá el vectorcito que forma el P estrella son Radamager o sea 1 y menos 1 que bueno esto era para mostrar vídeo práctico alguna noción de robustez y eso es todo me aplaudo empezamos un poco más tarde así que fue el seminario pero no hay nada más presionero que pensar que tenés una sola corda no igual también pasa que uno si hubiera tenido 28 diapositivas en la casa hay alguna pregunta vía zoom ahí alguien puso algo en el chat pero Manu se despide Manu Hernández que está en Santander Ernesto acaba de entrar al zoom bueno creo que no hay preguntas al zoom así que Ernesto podés abrir no me voy a acordar también un parámetro y creo que eso es peor porque genera la ilusión es tan grande en imágenes vos tenés un problema de dimensión grande que supuestamente vive en un subespacio o en una variedad dice entonces tendrías un problema creo de si vos pudieras saber la ley que según de las imágenes ¿vale? ¿embebida de la dimensión? no esto a nivel espíritu se parece más a feature selection que es como decir que es la de todos estos datos que tienen muchos features te construís uno que es una combinación lineal de los features que sería como la más relevante que es lo que haces cuando haces componentes principales ¿no? vos agarrás y decís de todos mis datos combinación lineal de las coordenadas de las coordenadas del X te quedás con una combinación lineal de las coordenadas del X que es la que de alguna manera es más significativa para vos ah pero cuando la matriz es de rango bajo las señales de rango bajo pero no uno estas técnicas o estas cosas no no si el rango se mantiene fijo con la dimensión es igual ni siquiera nos gastamos en hacerlo porque introducir un índice en todo que es molesto pero si el rango y el rango crece lentamente en el problema de cuando la matriz de ruido es de goe es de ausiana sé que podés crecer el rango hasta algo o chiquito raíz de n y que sea la misma cuenta acá no sabría decirte no pero probablemente las imágenes es que la dimensión de lo que está viviendo si vos pensás en una imagen hay muy poca variación entre la mayoría de los píxeles igual son sucesivos digamos si así es entonces debe ser una cosa de dimensión realmente mucho menor que el 10 a la no sé qué de tomar no capaz que sería interesante agarrar una base de datos de no sé la base de datos de imágenes no igual hicimos esto mismo con base de datos de imágenes pero igual no es lo que decimos esto era como ruidificar la señal con no con base con imágenes no claro yo digo rescatar la recuperación el tema de la señal de imágenes no tienen mucho ruido genial yo igual capaz que antes de seguir en esta línea perdón que interrumpa porque hay algo que no entiendo vos tenés base de datos de genes encontrás la matriz de covalianza y después eso lo metes en el modelo pero una vez que tenés una matriz de covalianza esa matriz de covalianza puede haber reunido de cualquier lado de datos normales de lo que sea perdés un montón de la complejidad de la base de datos original o sea como que si reducir toda la matriz de covalianza ya no sé qué tanto puede decir tal lo apliqué digo si bien es una matriz de covalianza real es que no le ponés de covalianza por rotación y nada no sé qué ya una vez que solo ves eso ya podrían ser datos normales ¿me explico? entonces no sé qué tanto puede decir tal esto sirve para datos de genes no 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 estamos diciendo que sirve para datos de genes estamos diciendo porque el problema es el ensamble de matrices aleatorias que tenemos es bastante genérico en el sentido de que puede tener cualquier espectro en principio hay una forma de contraste un potencial que se corresponde con un espectro límite que más o menos se porte bien tiene que tener soporte compacto y algunas cosas más pero en sentido espectral te puede te incluye casi cualquier espectro pero la limitación que tiene es que está asumiendo algo muy fuerte sobre la base de autovectores ¿no? está asumiendo que básicamente los autovectores apuntan en cualquier dirección vamos a decir con esto obviamente la matriz de covalianza esta va a tener algún espectro pero eso lo podemos incluir en nuestro análisis pero va a tener autovectores que van a ser claramente no uniformes va a ser algo muy particular y lo que queríamos mostrar era que era robusto respecto de tomar autovectores que no son uniformes ¿cómo te agarrás una base de autovectores que es uniforme? agarrás la matriz esta de genes le calculás que tiene sus vectores singulares que tiene alguna dirección que claramente no es uniformes viene de ahí y mostrás que funciona el algoritmo más o menos como si fueran informes pero no estamos hablando de aplicaciones genéticas ni nada de eso no mi comentario iba primero que tenía esa duda que era preguntar y segundo que no sé si tiene sentido la pregunta de aplicar esto a las dos imágenes porque al final de la mente es la misma pero quizás vamos a reducir todo quizás sobre la matriz que comienza que puede ser esta o la podría haber simulado de otra manera con esa estructura que pinta lo da y ah en la fe claro ok ok está tratando si entender el modelo o bueno creo que es lo que los tipos hacen eso que conversamos con el tema y con el ser son cosas donde el ruido tiene estructura importante mi problema no sé el cacha estaba diciendo hablando de un modelo para la señal el cacha lo que usted quiere buscar es una señal en la componente principal sin utilizando el método de ustedes porque en el fondo uno dice tengo la imagen ella esconde la componente principal esa componente principal va a ser yo la descompongo de alguna forma y lo que sí es verdad es que el método de ustedes busca ese vector que sería en algún sentido la mejor representante en dimensión uno dentro de las matrices de rato uno pero vos estás pensando más como tenés una imagen la ruidificás y le querés sacar el ruido ¿no? lo que estábamos hablando tengo muchas imágenes y quiero construir un modelo suponente para compresión esas imágenes vamos a entender cuál es el modelo probabilístico porque cada imagen es que bueno como eso de llano no sé lo que sea pero si yo lo que estoy pensando porque me dejó el bichito es ¿cómo es la distribución de las imágenes en r a la no pero creo que eso es un problema distinto acá esto es la tarea de encontrar features que sean relevantes dentro de tu base de datos que en algún sentido es parecido pero no no siento que sea lo mismo ¿cómo se traduce? eso no probablemente el lugar donde vean las imágenes no es un subespacio lineal de dimensión baja es no no es que eso creo que es la no es una cosa que no no vaya a uno a saber hay un ejemplo muy clásico que es cuando las imágenes las rotan un poquito o la descalibra digamos o sea se saca siempre la misma foto pero la saca varias veces digamos entonces y eso te hace salir de la linealidad rotarla no sé sí porque la variedad pasa a ser el si no sé pregunto porque parece interesante bueno y son las cosas que los tipos están perdón sí si sí alguna pregunta vamos a hacer preguntas dos si le agradecemos a más de nuevo y bueno para los que todavía están ahí la charla que viene es rodrigo seni que es el y reciben un mail por el tema de las jornadas del seminario de problemas estadísticos no es presencial seni de acá arriba y el primero de julio sábado el primero de julio tendremos las primeras jornadas del seminario de problemas estadísticos alias josepe varios han recibido mails ya tendremos más novedades nos vemos